Los mineros van cambiando de precio dependiendo de algunos eventos o cambios en la página. Esto ocasiona que algunos mineros sean más rentables o menos, por lo que algunos videos quedan obsoletos después de estos cambios. La primera parte de los mejores mineros de 0 a 10 RLT que está en mi canal, le pasó esto. Después de que publicara ese video, hubieron muchos cambios en la página, lo que provocó cambios en el ranking de los mejores mineros baratos. Después de esa intro, vamos con el ranking. Vamos a ir con los peores hasta los mejores, pero no porque sean peores significa que sean malos. Lo contrario, son mejores que el resto de mineros fuera del ranking. Empezamos con el top 10, que es el Fortune's Charm, con un costo aproximado de 4.4 RLT, el cual nos dará 20 Tera Hashes y 1.50% de bonus, con una rentabilidad de 4.67 Tera Hashes sobre RLT. El top 9 es el Roller Fury, con un costo aproximado de 4.5 RLT, el cual nos dará 19.3 Tera Hashes y un 1% de bonus, con una rentabilidad de 4.33 Tera Hashes sobre RLT. El top 8 es el Scarabay, con un costo aproximado de 1.82 RLT, el cual nos dará 8 Tera Hashes y un 1% de bonus, con una rentabilidad de 4.44 Tera Hashes sobre RLT. El top 7 es el Chupacabras, con un costo aproximado de 3.1 RLT, el cual nos dará 14 Tera Hashes y un 1% de bonus, con una rentabilidad de 4.56 Tera Hashes sobre RLT. El top 6 es el Shroomy, con un costo aproximado de 3.3 RLT, el cual nos dará 22 Tera Hashes y un 1.50% de bonus, con una rentabilidad de 6.7 Tera Hashes sobre RLT. El top 5 es el Armageddon, con un costo aproximado de 5.8 RLT, el cual nos dará 35 Tera Hashes y un 1.75% de bonus, con una rentabilidad de 6.08 Tera Hashes sobre RLT. El top 4 es el Black Pearl, con un costo aproximado de 7.1 RLT, el cual nos dará 50 Tera Hashes y un 1.50% de bonus, con una rentabilidad de 7.08 Tera Hashes sobre RLT. Y en ese punto entramos con los mejores mineros que hay calidad precio en el Marketplace, hoy 4 de Abril. Y empezamos el podio con el top 3, que es el Nook Miner, con un costo aproximado de 3.4 RLT, el cual nos dará 26 Tera Hashes y un 1.50% de bonus, con una rentabilidad de 7.69 Tera Hashes sobre RLT. Seguimos con la medalla de plata, o el top 2, que es el Crimson Spark, con un costo aproximado de 2.3 RLT, el cual nos dará 20 Tera Hashes y un 1.50% de bonus, con una rentabilidad de 8.74 Tera Hashes sobre RLT. Y el mejor de todos, el top 1, se lo lleva el Crimson Bloom, con un costo aproximado de 5 RLT, el cual nos dará 40 Tera Hashes y un 1.50% de bonus, con una rentabilidad de 8.08 Tera Hashes sobre RLT. Con esto terminamos el top de mejores mineros que hay en el Marketplace, de 0 a 10 RLT. No incluí mineros fusionados, porque es una sección aparte que la haré video. Y tampoco incluí los mineros para iniciar, como el Roller Miner S4, S7, el Roller 741 o otros, los cuales son las mejores opciones para comprar después de los mineros iniciales. Y aparte, el tema de que algunos mineros en el top tengan más bonus que otros, es más importante para mí, ya que priorizo el bonus sobre el poder. Espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si quieren apoyarme, abajo en la descripción está mi link de referidos y únanse al Discord del canal. Con todo esto terminamos el video y nos vemos hasta la próxima.